Yo tengo otra información La producción, contrario a los datos revelados Por la propia petrolera mexicana En el sentido de que en mayo Había habido una reducción De unos 10 mil barriles promedio De producción diaria. Esta mañana Ya con la presencia del director De Pemex, el presidente López Obrador Ha efectivamente aceptado Y confirmado que en mayo Cayó la producción de petróleo Pero dijo, en junio se recuperó Datos preliminares, porque junio aún no termina Faltan unos días, pero aún no termina Pero el presidente dice Que el proceso de rescate De Pemex es todo un éxito Aunque la producción efectivamente Se haya comportado como siempre Se ha comportado, a veces más, a veces menos En términos generales, la producción De Pemex ha tenido una reducción Importante, histórica Y francamente, a pesar del optimismo Entendible, claro, del Presidente López Obrador, porque Pues va a ser muy difícil que el presidente Salga a aceptar a los Mercados internacionales que Pemex Se atraviesa, no solamente por una crisis financiera Producto de su enorme endeudamiento Sino además de su capacidad Técnica, de la limitación de su capacidad Técnica para incrementar la producción Pero además Porque los pozos petroleros Las reservas petroleras del país Se han venido agotando El presidente dice que se han abierto Nuevos campos Y eso es probable Probablemente Ahí estén Ese petróleo Del que habla el presidente Pero nada comparado Con lo que en otros años Se tuvo Catarel, por ejemplo Que fue la gran reserva petrolera Y que puso a México En el escenario De los países De alta producción De hidrocarburos Aunado a este escenario complejo Que ya tiene Petróleos Mexicanos Hay que sumar Que el presidente López Obrador Está en contra De una práctica Muy polémica Para la extracción De petróleo Y de gas natural Sacar petróleo Del manto Rocoso De la tierra Es un proceso Muy complicado Aunque el presidente Ha dicho que no es Mayor ciencia Pero la verdad Es que técnicamente Sí lo es Y las técnicas Modernas Insisto muy polémicas Una de las técnicas Más modernas Es el fracking Es una técnica Para extraer El hidrocarburo Debajo De un manto Rocoso Y para eso Hay que romper La piedra Con agua A presión Y químicos Eso es el fracking Pero esa forma De extracción Tiene además La característica De la recuperación Del gas natural Que está Antes del petróleo Y que Se necesita Ahora más que nunca México tiene un déficit Enorme De gas natural Quizá mucho más delicado Y mucho más grave Que la gasolina No tenemos suficiente Gas natural En México Y cada vez Las empresas Y las cifras Lo usan más Porque es más eficiente Y es relativamente Más económico Que el gas LP O que la propia Energía eléctrica Para eso Insisto Se requiere Usar La técnica Del fracking La semana pasada Petróleos mexicanos Habría autorizado Que un pozo Petrolero En Tamaulipas Fuera Habilitado Con la práctica Del fracking Ayer se confirmó La información Pero esta mañana El presidente López Obrador En su conferencia En una sola declaración Volvió a cancelar La posibilidad De la utilización Del fracking Y a estas alturas Con este nivel De declaraciones De un día sí Y otro es diferente Pues no sabemos Si es algo Que el presidente Va a lograr mantener Porque esto va a tener Un impacto Ya lo tiene De hecho En las empresas Que tienen Contratos Ya asignados Para exploración Y para explotación De hidrocarburos Porque contaban Con la figura Del fracking Como una de las alternativas O como una de las técnicas Que iban a poder utilizar Pero el presidente López Obrador Ha dicho que no va Que en su gobierno El fracking Está prohibido Y esto No le será atractivo Para muchas empresas Que podrían estar Interesadas En venir a producir En México Porque Pues si no van a poder Usar el fracking Entonces su negocio No está completo Este es un asunto Que podría tener Podría tener Consecuencias económicas Muy fuertes Y muy importantes En los próximos meses En virtud de que Justamente las calificadoras Han castigado La calificación soberana De México Y la calidad crediticia De Pemex A partir justamente De su modelo de negocios No solamente De su endeudamiento Y de su caída de producción Sino de su modelo De negocios Y el modelo de negocios Quiere decir justamente Qué cosas sí va a poder hacer Pemex Y sí van a permitir En asociación Con empresas privadas Y qué cosas no Y el fracking Es algo que Esta mañana Ha quedado claro No se va a permitir Y vamos a ver Qué consecuencias tendrá Esta decisión presidencial De algo que ya estaba autorizado Vuelve a ser cancelado En unos cuantos minutos De esto Y otros temas Hablaremos hoy A las 2.30 de la tarde En Claro y Directo En vivo En Facebook En YouTube Y en Radio Los espero Trato Enlabón Un 24 Un 25